Estoy aquí Estoy aquí pa' confesarte mi amor Por ti estoy aquí Pero tú no reconoces lo que yo quiero de ti ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué me tratas así? Me siento la culpable y veo que te perdí Ya me cansé Ya me cansé de esperarte Esta vez No es igual Ya comprendí Que tú no quieres intentarlo Yo seré feliz Sin tu amor Viste me fui Para siempre olvidarte Y ya no estar Junto a ti Y seguiré Te di todo de mi parte Y tú nunca Lo viste así Me hiciste tanto daño Mi vida te la di Y aunque te extraño Te tengo que decir Que ya me cansé Ya me cansé De esperarte Esta vez No es igual No es igual Ya comprendí Que tú no quieres intentarlo Yo seré feliz Sin tu amor 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 ¡Gracias!